Bueno, en esta oportunidad les estamos trayendo este lote de potros que vamos a pasar a explicar a continuación. La mayoría son hijos de padrillo cuarto de milla con yeguas mestizas y hay dos que ahora vamos a destacar, que son el tobiano y el rosillo, que son hijos de un padrillo tobiano que también filmamos hoy y que van a encontrar publicado en www.losequinos.com La mayoría de estos potros tienen entre dos años, me decía Máixi más o menos, alrededor de dos años, entre un año y medio y dos años de edad. Por ahí hay un caballito, un potro alazán, este que va acá costeando afuera, que ese es un poquitito más grande de edad. Está castrado ese y el rosillo, los otros están enteros, son compañeros de las potrancas que filmamos recién. Ahí lo vamos a dejar quietito. Bien, esos tres que van saliendo ahí de punta son todos de la misma manada. El rosillo y el tobiano negro ese que ven ahí, esos son hijos de otro padrillo, para que lo tengan bien en claro. Ahí pueden ver, así que tenemos este alazán, más chiquito, y hay otro alazán, que es el que yo les decía que está castrado y es un poco más grande de edad. El gateado, hay tres colorados, el tobiano, este es el alazán que yo les decía que tiene más edad y el rosillo, el rosillo recontra mil gauchitas. Ese rosillo y el tobiano, como les repito, son hijos de un padrillo tobiano negro que nosotros filmamos hoy y ustedes van a ver el físico que tiene el padrillo. Y da crías grandes, los otros son hijos de cuarto de milla, el gateado también, pero el gateado es hijo de una yegua de campo, podríamos decir. Lo vamos a dejar ahí medio quietito nomás. No tienen detalles sanitarios que tengamos que salvar, ese potro también es lindo, este potrito, tiene unas manchas muy particulares, fíjense lo que es. Ahí tienen el gateado, el gateado clasudo también. Otros mansos, que en el caso de venderse, se van a entregar, no sé si cabresteando, al ciento por ciento, pero se van a entregar con algunas atadas, para que puedan subirlos al trailer y no tengan ningún inconveniente, y ya vayan con algún grado de amance. Pero no son potros locos para nada. Potros mansos, como les digo, acostumbrados al encierre, no se van a estropear ni nada por el estilo. Se encuentran en Clarás, partido de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, y recomendamos, como hacemos con todos los caballos de los equinos, que los vengan a ver antes de realizar la compra. Quedan presentados este lote de potros chúcaros mestizos, que se encuentran en Clarás, partido de Necochea, provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!